Desde el maltrato contra las mariposas hasta la temporal suspensión de su cargo como alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas ha dado de qué hablar en la política mexicana. Aquí te presentamos las polémicas de Sandra Cuevas. Alfombra roja. El día que tomó protesta como alcaldesa, a Sandra Cuevas se le ocurrió poner una alfombra roja al más estilo de los premios Oscar, para que desfilaran diputados, senadores y los presidentes del PRI, PAN y PRD. Pero eso no fue todo. Durante ese evento fueron liberadas mariposas blancas, al mismo tiempo que eran lanzados fuegos pirotécnicos. ¡Así es! ¡Escuchaste bien! Por esto, el Partido Verde la denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por maltrato animal. Además, Morena levantó una queja ante el INE por uso indebido de los recursos. ¡No me digas señora! Sandra Cuevas también ha demostrado que es de mecha corta. Durante una discusión que tuvo con un hombre sobre la falta de transparencia en un proceso electoral, por poco lo agarra a golpes por decirle... ¡Señora! ¡No soy una señora! ¡De una costumbre! ¡No me gustan los pobres! Luego de haber ganado la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra fue invitada a una entrevista, donde expresó lo que piensa sobre los pobres. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y por si no te quedó claro, durante las fiestas del Año Nuevo, la alcaldesa publicó una lista de deseos en las que anhelaba ir de la mano de los empresarios para que sean más ricos, con el fin de que los vecinos de la demarcación puedan tener más empleo. Obviamente de aquí es mucho más fácil vender hacia ese futuro positivo que tú traes en el año. Zona rosa al puro estilo de Las Vegas. ¿Opulencia? ¿Dónde? A principios de 2022, la alcaldesa tenía la intención de crear un corredor al estilo Fremont Street, con un gran pasillo techado y 4.000 metros cuadrados de pantallas, el cual costaría 300 millones de pesos. No obstante, el proyecto fue desechado y se optó por un paseo verde. Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. Uno de los casos más polémicos es el de la presunta agresión a policías, quienes presentaron una denuncia por los delitos de abuso de autoridad, agresión, privación de la libertad y robo. Sobre esta acusación, Cuevas alegó fallas en el debido proceso de su caso y dijo que era víctima de persecución política. Por estas acusaciones, fue vinculada a proceso y se le suspendió temporalmente de su cargo en la alcaldía, hasta que se disculpó en dos ocasiones. Sí, capitán, quiero pedirle una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. ¡Lluvia de billetes! Sandra Cuevas se les adelantó a los habitantes de la Cuauhtémoc, ya que habían planeado una manifestación para exigir su renuncia. Pero no contaba con su astucia. De manera improvisada, organizó una verbena en la explanada de la alcaldía, donde regaló comida y pelotas con billetes de 500 pesos pegados. Pensar correcto es lo que hago. Enemiga de los rótulos, doctora y empresaria, pero también crítica de arte. La alcaldesa remitió en contra de la identidad de la Cuauhtémoc, bajo el lema Orden y Disciplina. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Pues anhela que su demarcación no tenga matices. La regidora mandó a borrar y pintar de color blanco, con el escudo de la alcaldía, todos los rótulos de los negocios de la calle. Y bueno, también expresó que no es arte. Y entonces se retiran los rótulos, lo cual no es arte. Sandra Cuevas contra José Ramón López Beltrán. Algo que caracteriza a la alcaldesa es que nunca se queda callada. A través de Twitter le respondió al hijo del presidente por publicar un meme en el que criticaba su trabajo en contra de los rótulos de la Cuauhtémoc. Incluso mandó a López Beltrán a acusarla con su papá y le dijo mantenido. ¿Qué opinas al respecto? Si te gustó el video, no olvides seguir a Nación 321.